En el momento en que la gente se ha convertido en la vida de la humanidad, la gente se ha convertido en la vida de la humanidad, la gente se ha convertido en la vida de la humanidad. Dice Gisela, nosotros estamos en lo mismo, estamos hablando así, porque no tenemos ese logro, pero utilizamos precisamente analogías que nos ayuden a reflejar qué es. Entonces, la analogía es de una madre que solo tiene un hijo y ese hijo es lo más sagrado que tiene esa madre, pero esa madre está imposibilitada, no puede moverse, no puede mover las piernas, no puede mover los brazos y ve como su hijo único cae al agua y lo está arrastrando la corriente. ¿Qué pasaría en esa madre? Pues esa madre tiene una angustia, una preocupación, una desesperación de hacer algo para salvar a su hijo, para liberarlo de esa situación. No puede, está imposibilitada, pero en su mente hay una desesperación, un deseo muy fuerte de hacer algo para salvar a ese hijo. Eso es lo que nosotros llamamos la gran compasión. Y esa es, cuando hablamos de, esa es la medida, el límite del cual lo dice, eso es gran compasión. Y esta es la analogía que usan los maestros para explicar, pues, lo que es esa gran compasión la medida de haber conseguido esa gran compasión porque cuando una madre tiene un hijo y el hijo el hijo que es el amor de su vida tiene un sufrimiento, eso es insoportable para la madre, pero una madre normal, una madre que tiene brazos, que tiene piernas cuando ve a un hijo que está sufriendo no se lo piensa, busca los medios para ayudarlo, para salvarlo como este caso, si cae al agua pues se echa al agua y hace todo lo que esté en su mano para salvarlo pero el ejemplo está con una madre que no puede mover sus piernas, que no puede mover sus brazos y ve como su hijo cae al río, es insoportable ver para ella es insoportable ver a su hijo que está ahí padeciendo y que se le puede ahogar, pero no puede hacer nada por ello, hay una desesperación por parte de ella, por querer hacer algo por ayudarlo de alguna manera pero no puede, esa es la medida de la gran infancia porque no puede hacer nada se puede hacer nada por lo que no puede hacer nada pero un tiempo sale y te pueden hacer nada por eso y los motivos lo que tenemos que no puede hacer nada desde el momento que si lo que lo que hace porque Cuando se me puso en el barrio, se me puso. Se me puso en el barrio, se me puso en el barrio. Ahora lo que estamos tratando, puede que algunos piensen, esto es imposible, ¿cómo puedo realmente generar esa necesidad, esa desesperación por hacer algo con los demás, por liberarnos de sufrimiento hacia todos los seres? Sí, cuando aparece algo imposible, porque a veces vemos que por ahí uno está molestando al otro y pasamos del árbol, no es que nos produzca una necesidad especial, entonces ¿cómo puede producirse hacia todos los seres? Puede que algunos lleguen a pensar que es imposible, que es una utopía, un ideal, pero es porque no nos hemos familiarizado lo suficiente con esa idea, porque es posible. Si nuestra mente, si nosotros trabajamos con nuestra mente, trabajamos con nuestros pensamientos y le empezamos a dar la forma que nosotros queremos a la mente, es posible moldearla. Nuestra mente es muy flexible y puede cambiar y puede moldearse en la dirección en la que nosotros queremos. Es como por ejemplo, si una persona está enferma, pues va al médico, el médico pues dependiendo de la enfermedad le da un huento, si tiene una herida, pues le da ahí un huento, cositas, y esa herida poco a poco requiere de tiempo, no se cura nada más por poner una vez, requiere de un tiempo que vaya, el cuerpo vaya recuperándose, la piel se vaya regenerando, o también físicamente, el sistema inmunológico se vaya fortaleciendo y va recuperándose. Un tratamiento médico, pues requiere de un tiempo para que pueda otra vez recuperarse el cuerpo. Pero cuando hablamos de la mente, esto no requiere de tanto tiempo para recuperarse. Si nosotros cambiamos de pensamientos, cambiamos de actitud, el cambio en nuestra mente puede ser inmediato. De pensar una cosa a inmediatamente estar pensando otra cosa y cambiar nuestra mente. Por lo tanto, hay que ver esa maleabilidad que tiene nuestra mente, esa posibilidad tan grande que tiene de cambio, de transformación. Así que, aunque ahora parezca imposible, parezca que estamos hablando de algo muy, muy lejano a nosotros, no lo es. Podemos hacerlo, podemos cambiarnos.